Hola clase, estarte hablando sobre el país de Ecuador, el tiempo presente perfecto y el vocabulario de la unidad aeroportuaria. Para la sesión de vocabulario, cantaré una historia para mostrar las palabras del vocabulario. Me voy de viaje hoy para visitar a mi familia en Texas. Lo primero que tengo que hacer es conducir hasta el aeropuerto de Atlanta y viajarme de coche. A continuación, entro en el aeropuerto y facturo mi equipaje. Mi vuelo sale temprano en la mañana, así que no tengo que hacer largas filas. También me gusta llegar muy temprano para no perder mi vuelo. Le doy mi boleto al empleo y luego me dirijo a mi asiento. Siempre eligio el asiento junto a la ventana. Siempre estoy celoso de la gente que viaja en primera clase. Cuando aterrizamos, me bajo el avión y voy a recoger el equipaje. Entonces, mi mamma me está esperando. En español y inglés, el pretérito perfecto compuesto en un tiempo compuesto. El verbo haber se usa como verbo auxiliar y se camina en tiempo presente. Luego, se quita la terminación de infinito y se agraeado por AR verbos y ido por IR verbos. Como la mayoría de los cosas en español. Hay excepcionales irregulares y esas reglas. Algunos ejemplos de verbos irregulares son aburrir, cubrir, decir, poner, romper, ver, volver y más. Ecuador es un lugar muy popular para visitar. Es popular por su gran riqueza natural y cultural. Tiene hermosas playas y mucha biodiversidad. También tiene algunos de los precios más bajos de América Latina. Es muy barato, asperdarse y muy conveniente porque la moneda oficial arroja es el dólar estadounidense. Viziantes de todo el mundo pueden venir a Ecuador. Si vienen, deben avergular todas las reglas con respecto a una visa y cuánto tiempo se les permite quedarse.